Como rector de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es motivo de orgullo y satisfacción contarles que recibimos el registro calificado para nuestra nueva maestría en alta dirección de las organizaciones. Este logro es el resultado de dos años de trabajo de la Facultad de Administración como respuesta a la necesidad de formar profesionales que integren las organizaciones y la administración con un enfoque cognitivo y disciplinar. Nuestros graduados estarán en capacidad de dirigir y gerenciar organizaciones de cualquier nivel de complejidad, impulsando el mejoramiento, la innovación y la creación de nuevos productos y servicios con el objetivo de solucionar diversos problemas y aprovechar las oportunidades de desarrollo y de mercado. Los interesados pueden inscribirse a partir del 4 de septiembre en nuestra página web www.colmayor.edu.co A este gran logro se suma la obtención de siete nuevos registros calificados, de seis programas acreditados y cuatro renovaciones de acreditación, demostrando así, sin duda alguna, nuestro compromiso con la calidad y la pertinencia académica.